PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA MIS NIÑOS ¡Ah! ¡Qué encueradas que se ponen los políticos cuando se rompen las medias! Pues no le dijo Calderón a Moreira que en su gobierno los capos del narco vivían muy tranquilos ahí en Coahuila Pero Humberto, el que últimamente no le ha parado la lengua, no se quedó callado Y le recordó al Calderas el tirito que se aventó en 2006 cuando a Segura le robó la presidencia de la República al PP Cosa que algunos de nosotros ya sospechábamos, ¿verdad? Y eso fue lo menos, porque le dijo que era igual que Victoriano Huerta Que sepa la madre quién será, porque pues nadie lee los libros de historia de la primaria, ¿verdad? Pero le dijo que era igual de borracho, ratero, represor, ursorbador o sicón y hasta asesino ¡No! ¡Chúpate esa! En temas más locales, pero igual de vergonzosos Esta semana la alcaldesa Reynosa aclaró las dudas Para toda la raza que estaba esperando mejoras allá en Reynosa con esto del cambio de gobierno Pues de parte de la alcaldesa, que ahorita no se va a poder, ¿verdad? Porque ahí se andan peleando en el cabildo Y ya le hicieron reventar al grado de que les puso una regañiza a los regidores Cual si fueran niños chiquitos, oye Mira, 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 mira Somos un cabildo de vergüenza para la ciudad No nos merece Reynosa No, 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 nosotros no merecemos haber sido nombrados por los reinocenses Y no pongas esa sonrisa, Gina, porque verdaderamente es triste Estoy triste No, la verdad, estoy triste, es lamentable Y es vergonzoso Somos un cabildo de vergüenza Y no te rías, pinche gorda, porque la risa es lo que caga, ¿eh? Ay, amigos de Reynosa Pues, ¿qué les decimos, hombre? Pensamos que habían tocado fondo y mira Chinga Háblenle, por favor, a Pepe Lías A ver si se puede venir a echar una mano, hombre Márcale, por favor, a Pepe Lías Pasando a temas más internacionales Esta semana el gobierno anduvo por la China Y quién fuera gobernador país y así nomás, ¿verdad? ¿Te imaginas yo diciéndole a mi vieja? Ahorita vengo, mija, voy aquí a China ¿Qué? Voy de voladita, mija Nomás es un asunto diplomático Ya sabes, hombre ¡Tas! ¡Dejo que tienes! ¿Qué acaso crees que no sé La cantidad de viejas huilas que hay en China? Eh, se me hace que se complicarían las gestiones, ¿verdad? Pero no por miedo, güey Uno lo hace por evitarles el disgusto, hombre Pues, ¿por qué tendría yo que tenerle miedo a mi vieja? A ver ¡Ay, capo! Eh, jeje Eh, no seas mamón, güey Quita eso, güey Eh, Beto Además de hablar en chino con los chinos Se entrevistó con el gran maestro Chingalea ¡Ahí! Maestro Bienvenido, señor Cabeza de Mundo Cabeza de Vaca, maestro Es Cabeza de Vaca Ah, sí, perdón Digo, ¿a qué le podemos servir? Maestro, venimos desde tierras lejanas Para buscar nuevos mercados, maestro Ya no tenemos buena relación con los gringos Oh, los gringos Que chingue su madre, los gringos ¿Qué dijo? Eh, dice que sí Que está de acuerdo con usted Que los Estados Unidos ya no son un buen socio comercial Nosotros sí estar interesados en relaciones de amistad Oh Queremos construir túneles de amistad Este Túneles no, ahorita no Mejor dígale que uno, mejor unos puentes Bueno, sí, la cosita esa, pero no No, 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 ya, bueno, mucho bueno El maestro dice que todo está muy bien Pero que si no trajeron algo más sustancioso Dice que está entrado de que por aquellas tierras Se dan esas muy buenas Naranjas Ah, naranjas Sí, claro Las mejores del mundo, maestro Y mire, yo le traigo estas del meritito, santengracia Para que vean lo que se están perdiendo los gringos, maestro Venga, de aquí tengo naranja para la niña, para el niño Venga, llévenle jugo, jugo natural, jugo de naranja para toda la familia ¿Qué a ustedes no los manden a la China? Si estás harto de parecer perro con lombrices Ven a Cap Time Tenemos todo para que recuperes la forma humana Y te conviertas en el macho alfa que siempre has soñado ser Pero activate, papá Ven a Cap Time O visita nuestra página Señores Hay que ponerse de pie Porque la noticia que les tengo Lo amerita Pero antes Déjenme les digo que en dados Los viernes y sábados son de música en vivo Y si tú eres de las primeras 10 personas En reservar una mesa Al teléfono 184-184-0 O en el restaurante Y dices que lo viste aquí en el Chusco Yo te invito una cubeta completamente gratis Esta promoción es solo para mayores de edad Márquenle al 184-184-0 O vayan al restaurante en Tocaltiche Aquí en Ciudad Victoria Bueno, y ahora sí Lo que les decía Resulta que esta semana La Secretaría de Bienestar Social Anunció que después de 6 meses De arduo trabajo Por fin ya tienen detectados Los cinturones de pobreza Que existen en el estado Uy, qué rápido Oh, sí Gerardo Peña reveló Que en municipios como Bustamante, San Carlos Miquihuana y entre otros La gente batalla mucho Para conseguir de tragar Y anunció Que en meses No años, eh Meses Les van a arrimar una gorda A todas estas pobres gentes Es que, bendito sea Dios Ya están inscritas en el nuevo padrón Bueno, en más de los vientos de cambio Padres de familia de la unidad deportiva Siglo XXI Aquí en Ciudad Victoria Nos mandaron este bonito video Déjenme verlos Déjenme ver los recibos Él es Raúl Sandoval No quiere mostrar los recibos Que cobran en la alberca Y cobran también En las canchas de tenis Enséñeme uno nada más Les explico de volada Resulta que en las canchas de tenis Y alberca de la unidad deportiva Siglo XXI Están cobrando 50 pesos diarios Por persona Esta lana se queda en su mayoría En manos de los encargados De las instalaciones Quienes como ya lo vieron en el video Se niegan a entregar los recibos de cobro El tema les molesta Porque consideran que es mucha lana Tomando en cuenta Que muchos de los usuarios Son chavos en edad escolar Pues que no traen feria suficiente Para estar pagando esta lana diaria Para hacer deporte En una unidad deportiva Que se supone es pública Señalan que los operadores De estas instalaciones Que por cierto Y solo como un dato curioso ¿De dónde creen que son? Pues antes de ser de Reynosa Eh, son de Reynosa Pues cómo saben tanto ustedes Bueno, el chiste es que Le están dando un uso privado Y más de centro recreativo Que alberca para deportistas Haz de cuenta que les entregaron Su salón de fiestas Y les dijeron Atázquense que son 6 años nomás Y pendejos de ustedes Y no los aprovechan Claro que el encargado De poner orden en esta situación Tendría que ser la pose O se hace Carlos Fernández Altamirano Dueño, amo y señor Del doble discurso Allá en el Instituto del Deporte Pero pues va a estar cabrón ¿Verdad? ¿Cómo atender los negocios De otros Cuando apenas si hay tiempo Para atender los propios? Y fíjate que tan cabrones Bueno, con decirte Que hasta los eventos De caridad andan cobrando Luego por eso lo regañan Y ya mejor nos vamos Con el abrazo fraternal A todos ustedes Hermanos mexicanos Hijos todos De una nación próspera Y mamalona Que sigue vivo En la cabeza de su presidente Quienes les digan Que vivimos en un país Que está en crisis Crisis es seguramente Lo que pueden tener En sus mentes Porque no es lo que está pasando Mira, 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 mira Pinches ignorantes Hay empleo Esto explica El por qué hoy De los Estados Unidos Muchos que se fueron Para encontrar una oportunidad Allá Estén regresando Son más los que migran De regreso a su tierra Que los que eventualmente Desde México Están migrando Hacia los Estados Unidos ¡Vámonos mejor Con la felicitación Para todos los cumpleaños En su día! Entre ellos el tabo Que lo bueno Que no se tardó tanto Para darle la mordida al pastel Porque se nos desespera La señora ¡Válgame! ¡Qué desesperación, hombre! Pero pues tiene razón La señita, hombre La hace mucho de emoción ¡Ahora! ¡Denle sus ayudaditas! ¡Tómenla! ¡No, que no le gordía! ¡Pérense, oiga! ¡No va a quedar nada Para el festejo, hombre! ¡Ay, hijos de la ching! ¡Ay, no! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas dicho! ¡Oscar Cermis, los especialistas para tu auto ¡Presento! ¡Felicidades, felicidades, felicidades!